Mira, existe la posibilidad de que yo pueda recuperar la movilidad, pero esto implica un riesgo muy grande. ¿Y cuál es ese riesgo? Me puedo morir. ¿Y vos qué pensás hacer? ¿Cómo vas a moverte? Para mí no cambió nada. Yo quiero que me prometas que si a mí me pasa algo, vos te vas a hacer cargo de mi hija. Que vos vas a ocupar mi lugar. Pedro, por favor, ¿podemos hablar? ¡Pedro! Elena se está separando de Pedro. Está bien. Yo pienso hacer exactamente lo mismo. ¿Te vas a separar, Josefina? Por una vez en la vida quiero hacer las cosas bien. Abrime un segundo nada más y charlamos. Pedro, por favor, dale. ¡Pedro! ¡Pedro! Los ricos no piden permiso. Este viernes 21 a 30 en El Trexec.